¿Qué le pasa compañero? Diga que pega lo agobia Si lo desprecio a una dama No se aguante que al fin sobra Mejor le invito unos tragos Para que calme su pena Me será sirva cervezas Que mi amigo bien herido Trae una pena en el alma Que no la cura ni el vino La causa ha sido una ingrana Y quiere echarla el olvido El vino calma las penas Y alegra los corazones Hay que chocar las botellas Y olvidemos las pasiones Que aunque mal paguen las hembras Sin ellas no vive el hombre Empinenle a la botella Antes de que se caliente Me será sirva las otras Se pone en vuelo el ambiente Mi amigo ya entró en calor Le seguiremos de frente Arrimense tacatacas Y escríchenle al acordeón Que suene ese bajo cesto El tono es de una canción De esas que llegan a el alma Y alegran el corazón El vino calma las penas El vino calma las penas Y alegra los corazones Hay que chocar las botellas Y olvidemos las pasiones Que aunque mal paguen las hembras Sin ellas no vive el hombre El día que te fuiste Desde mi lado El mundo para mí se derrumbó La tierra con el cielo se juntaron Y todo quedó negro enrededor Sabías que tú ya no me querías Que tú al condicionabas un nuevo amor Que ya no te acordabas de los días Que tan felices éramos los dos Yo puse mi esperanza en tu cariño Creí que me querías de corazón Pues cuando me besabas prometías Sería para siempre nuestra unión El puesto que dejaste El puesto que dejaste está ocupado Te ha vuelto a enamorar mi corazón No debes de culparme si he cambiado Fue esta es la primera que cambió Yo puse mi esperanza en tu cariño Yo puse mi esperanza en tu cariño Tú fuiste la primera que cambió Música Música Que gana el pobre con ser tan pobre Que gana el rico con su dinero Música Si no hay para el pobre un corazoncito Y para el rico un amor sincero Música Si estoy llorando pa' que lo niego Me está matando este cruel dolor Todos lloramos en esta vida Cuando nos parte en el corazon Música ¿De qué nos sirve llorar por ellas Si son tan duras de corazón Música ¿De qué nos sirve quererlas tanto Si nos desprecian sin compasión? Si nos desprecian sin compasión Música Si estoy llorando pa' que lo niego Me está matando este cruel dolor Música Todos lloramos en esta vida Cuando nos parte en el corazon Música 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 ¿De qué nos sirve llorar por ellas Si son tan duras de corazón? Si son tan duras de corazón Música Música ¿De qué nos sirve quererlas tanto Si nos desprecian sin compasión? Música Si estoy llorando pa' que lo niego Música Me está matando este cruel dolor Música Música Todos lloramos en esta vida Cuando nos parte en el corazon Música 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 ¿Cómo quieres que te digan que en verdad no te interesas? Música ¿Cómo quieres que te digan que no cabes en mi vida? Música Sufrí mucho, no lo niego, que a veces hasta lloraba Música Pero ya logre olvidarte, eres historia pasada Música Música Hoy vienes que te perdone, es que muy arrepentida Música Te equivocaste chiquita, yo no recojo basura Música Música Puedes ver que te aborrezco, vete por donde llegaste Música Música ¿Qué pasó con tu galán que te iba a subir al cielo? Música Música Que te iba a dar joyas finas, según amor y dinero Descubrió tus malas mañas, y por eso te ha botado Yo no quiero desperdicios, y a buscar a tu ganado Música Música Que dijiste a que este el tonto que por mi tanto lloraba Música Pero te llevaste chasco, pues tu presencia me enfada Música Música Ya no son aquellos tiempos que por ti me desvelaban Música Te repito que en mi vida ayer es historia pasada Música Música ¿Qué pasó con tu galán que te iba a subir al cielo? Música Que te iba a dar joyas finas, según amor y dinero Descubrió tus malas mañas, y por eso te ha botado Yo no quiero desperdicios, y a buscar a tu ganado Música Música A medias de junio del año noventa Música 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 En aquel camión se subió en Lisandro Dicen los cobardes que iba desarmado Al rancho del chorio tenía que hacer alto Tú dices sobrino si lo aprovechamos Música Música El miedo es muy grande de aquellos cobardes Música La gente lo grita al mirar los hechos Música Ramírez dormía sobre aquel asiento Y lo asesinaron sin hablar de ellos Música Música Arnulfo asesinan dos meses más tarde Al abren las puertas allá en el potrero Sin haber motivo sin tener delito Tomando a tibilla por purito miedo Música 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 Fue la palomita cruzando los aires Música A llevar consuelo a sus pobres padres Música A su hermano Lilia que se encuentra ausente Su esposa y sus hijos y toda su gente Música 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 Voy a cantar es un caso Es un caso verdadero Música Música Lo que pasó en un pueblito Del estado de Guerrero Han matado a un gallegino Se llamó Cristo Marcelo Música Música Un día cinco de junio Este caso sucedió Música Música Él estaba en una tienda Cuando el gobierno llegó Le decían que se saliera Y él la orden cumplió Música Al salirse de la tienda Música Música Le empezaron a mirar Música Como traía su pistola Él se empezó a revolcar Disparando con la super Queriendo los acabar Música Música Cuando se vio la escapada Música Pero ya iba mal herido Música Música Y ya no alcanzó a salvarse Se quedó a medio camino En toda mía le escutaban Si ha de ir uno conmigo Música 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 Cuando iban a rematarlo El primero que llegó Música Música Como lo había pensado Cuando balazo le dio Así él se murió contento Porque su muerte vengó Música Se murió Cristo Marcelo Música Porque el parque le faltó Música Pero quedan sus hermanos Que todavía son dos Para vengar esa muerte Y seguir esa cuestión Música Música Año de sesenta y cinco Ya para fines del año Música Música En la hacienda de Lovatos Mataron a cinco hermanos Su apellido fue Martínez Los cinco eran buenos gallos Música Música Su madre se los decía Me lo avisa el corazón Música 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 Vayan con Dios hijos míos Cuídense de una traición Y lleven siempre en su mente Que el más amigo es traidor Música Encillaron sus caballos Salieron de madrugada Música 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 Iban los cinco a caballo Ellos no se imaginaban Que al llegar a aquella puerta La muerte los esperaba Música Música Al llegar a aquella puerta Un ratito se pararon Música Pero el famoso güerín Fue el primero que tumbaron Con balas de todas partes Luego siguen sus hermanos Música Música Los cinco eran buenos gallos Según lo dice la gente Música Música Siempre andaban bien armados Porque tenían sus pendientes Si algún problema tenían Pues lo arreglaban de frente Música Vuela, vuela, palomita Pero no vueles tan alto Música Música Manda y lleva la noticia A todititos los ranchos Que mataron los martines En la hacienda de los vatos Música 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 Ay que tristeza yo siento Pensar que a mi tierra Muy poco yo voy Música Por pensar en el dinero Un día mi ranchito Muy solo quedó Música Todos aquellos lugares Desde que era un niño Los recorría yo Música Si no los he abandonado No estaría sufriendo Esta depresión Música Música Yo les digo a mis amigos Recuerden su tierra Con mucho valor Música Y aunque sean solo recuerdos Porque aquello lindo Quizás se acabó Música Música Mis pobres padres y hermanos Música 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 Ellos con sus bendiciones Esperan a un hijo Impiel y traidor Música Música Ya con esta me despido Estos son los versos Estos son los versos Respetrovador Música Que solo y triste se encuentra Lejos de su tierra Sin fe y sin amor Música Por quererte y por amarte Vivo en el mundo sufriendo Vivo en el mundo sufriendo Música Porque con quien tu cariño Mi orgullo anda por el suelo Música Si estoy despierto te miro Si estoy dormido te sueño Música Música El día en que nos conocimos Tus ojos me deslumbraron Música Con un beso que nos dimos Nuestro amor quedó sellado Cecilia eres mi cariño Nadie podrá separarnos Música Música No me importa que la gente Hable o diga lo que quiera Música Si con este amor que siento Muevo montañas enteras Música Para llegar con mi prieta A vivir la vida entera Música Ya con esta me despido Y me despido cantando Música Me con verso los dedico A la que yo estoy amando Quiero entregarle mi amor Y con el tiempo casarlo Música 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 Por la nube negra Cubrió nuestro cielo Música En aquella tarde En aquella tarde De tanto dolor Música Música Tuve que dejarla Triste y desolada Pero fue el destino Que nos separó Música Música Llorando le dije Música 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 Me destroza el alma Dejarte tan sola Pero es el destino Que nos dice adiós Música Música Que tarde tan triste Que tarde tan triste Llena de dolor Música 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 Llevaré por siempre Todo tu recuerdo Todo tu recuerdo Y mi corazón Te lo dejo a ti Música Música Mi dulce María Dueña de mi vida Música Sé que sin tus besos Yo voy a morir Música Música Que tarde tan triste Que tarde tan triste Llena de dolor Tienes que más hombres Que nunca he llorado Por algún amor Pero yo que la quiero tanto Me cego mi llanto Al decirle adiós Pero yo que la quiero tanto Me cego mi llanto Al decirle adiós Música Año de mil nuevecientos Presente lo tengo yo Presente lo tengo yo Llamo un violino rodarte El gobierno lo mató Música Música Andaba Lino en el baile Cuando llegó la cordada A los primeros balazos La gente corrió La gente corrió asustada Música Lo sacaron al camino A ver quien lo conocía A mi nadie me conoce Yo me llamo Juan Mejía Música Música No te llamas Juan Mejía Te llamas Lino Rodarte Música Que sean los padres de lino Que pesares tan cabales Si nos dieran libre a mi hijo Yo se los pesaría en reales Ahí le dice el comandante Como comandante quiera Si me lo pesas en oro Puede que no te lo diera Música Cuando paso por San Juan Hay vivido a su querida Quejen de la soledad Quítame mejor la vida Música Rancho del Señor de Roma Donde fui nacido y criado Ya murió lindo Rodarte Uno de los afamados Música Adiós Rancho de la Boca También el del cargadero Adiós muchachas bonitas Ya no gastarán dinero Música Vuela, vuela, palomita Para tener sotolar Manda avisarle a mis padres Que me van a fusilar Vuelvo a repetir el verso Vuelvo a repetir el verso Vos si lo dije al revés Ya murió lindo Rodarte Es la niña de querer Música Música